Hoy con Cami, estamos contigo, ve ya. Seguimos, te escuchamos Cami. Hola amigos, nuevamente les traigo una nueva edición, la decimoséptima edición de Montevideo Místico. Ya hemos estado en varias, yo ya me siento una organizadora más, estamos con Santiago y con Andrea, ellos son los que llevan, bueno, toda la organización y los que siempre hacen que esto salga divino. Queremos conocer un poco de qué se trata esta nueva edición. Tal cual, bueno, tal cual, la verdad que siempre nos están acompañando y difundiendo lo que es Montevideo Místico, así que súper agradecidos con ustedes. Montevideo Místico es un evento que lo que hace es fusionar en esta oportunidad en Quibón, que es donde se va a realizar Montevideo Místico, la más amplia gama en cuanto a terapias alternativas, místicas, esotéricas y toda la parte de productos y de propuestas naturales. Ese es el concepto de Montevideo Místico. Comienza hoy, ¿verdad? Comienza hoy, exactamente, viernes, sábado y domingo, vamos a estar de 13 a 22 horas en lo que son las instalaciones de Quibón, que es un lugar increíble, en plena rambla de pocitos, así que un lugar súper estratégico y accesible para todo el mundo, ¿no? Y ahora que ya hay un montón de gente más en Montevideo, es importante que la gente sepa que es de fácil acceso, porque, bueno, tiene mucho estacionamiento y pasa muchos transportes públicos por acá, entonces es fácil llegar, ¿no? Exactamente, exactamente. El concepto en sí de Montevideo Místico, como para contar un poquito de la dinámica, de qué trata el evento, es un evento en un formato feria, por un lado, que se conforma aproximadamente por unos 200 stands, 200 espacios, donde, sí, son un montón, donde cada uno de estos espacios propone o practica una determinada disciplina. Algunos espacios se dedican a lo que es la venta de productos relacionados y otros se dedican a la práctica en el momento de diversas disciplinas. Cuando hablamos de disciplinas nos referimos desde tarot, numerología, astrología, quiromancia, que es lectura de manos, borra de café, registros akashicos. Todo lo que me gusta a mí. Todo, reiki, hay hasta reiki para animales. O sea, imaginate que Montevideo Místico es el espacio donde se fusiona todo lo relacionado a lo alternativo, a lo místico, a lo esotérico. Y es el lugar, aquí Kibón, en esta oportunidad, viernes, sábado y domingo, así que es una invitación para todos que les gusta esto. No solamente que vienen, sino a adquirir determinados productos o practicarse una determinada disciplina, sino que también es una oportunidad para curiosear. Claro, para acercarse a este mundo, ¿no? Porque yo veo que cada vez hay más stands, que cada vez hay más gente interesada en estas disciplinas que decías vos y en las actividades también, ¿por qué no? Porque ustedes plantean, además de este formato medio feria, un montón de actividades. Exacto, en esta oportunidad, además de estos 200 stands que conforman el evento, hay también dos espacios, uno que tiene que ver con todo lo que comentás en cuanto a conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros, toques terapéuticos, clases de yoga, meditaciones guiadas, en fin, son 60 disertaciones distintas que se realizan a cada una hora puntual, es decir, a las 13, a las 14, a las 15, y así sucesivamente los tres días de duración del evento, tanto hoy, mañana y pasado, como comentaba Santiago, en el Centro de Eventos de Quibón, que es un entorno también que acompaña, es divino el lugar, y por otra parte también, en esta oportunidad vamos a tener todo un espacio en lo que es la parte verde del lugar, en donde también van a haber conciertos musicales, toques terapéuticos, danzas, clases de yoga, en fin, un montón de actividades que también conforman lo que es el evento, y bueno, ni hablar en todo lo que es la plaza gastronómica con un abanico enorme en cuanto a gastronomía para poder pasar toda la tarde y todo lo que son estos tres días acá. Yo creo que es una linda instancia para que la gente se acerque, tal cual como decías vos, los curiosos que vengan, que conozcan un poco sobre este mundo, y también, bueno, los que ya son fieles seguidores, que vengan, que prueben otras cosas, que quizás incorporen nuevos productos o más disciplina. Sí, tal cual como comentabas, o sea, es una oportunidad para adquirir productos relacionados, para poder practicarse en el momento las distintas mancias, desde tarot, numerología, todo lo que hablábamos, hasta, bueno, poder adquirir productos relacionados y para curiosear. O sea, es una invitación en realidad para todo el público en general, de todas las edades, o sea, es importante destacar eso, verdad, que la invitación es para todo el público. Bueno, me encanta, y para cerrar bien cortito, quiero pasar con Silvia, que nos tiene las runas preparadas, que ya le pedí que quiero saber sobre lo que va a pasar en desayunos informales, a ver qué nos espera nosotros como programa, amigos. A ver, así nos dice, así nos dice el futuro Posta, que nos cante la Posta. Posta, Posta. Se viene una proyección muy importante para el programa, una proyección donde van a tener que ayornarlo, porque se va a prolongar en el tiempo. Estamos hablando que por lo menos 3, 4 años más el programa va a salir al aire. Y necesitan acomodar algunas cosas para proyectarlo más en cuestiones emocionales, de familia, porque viene una proyección muy, muy bonita. El programa está muy bien energéticamente, está conectado, hay nuevos inicios y una proyección importante. Depende de ustedes focalizarse en ayornarlo, en acomodarlo para que quede una mejor versión de lo que ya es. Pero realmente la proyección es espectacular, porque tienen un capital impresionante para manejarse, por lo menos y como mínimo 3, 4 años más, con muchísimo éxito. Me encanta. Una proyección, la verdad, me sorprendieron las runas. Algo, es raro ver tanta cantidad de cosas positivas en una sola tirada. Qué lindo, amigos, nos hace falta solamente disfrutar y entonces seguir manteniendo las buenas vibras, seguir con el compañerismo y disfrutar de que el programa crezca cada vez más. Lo único que puede llegar a desestabilizarnos es lo que estábamos hablando recién, que es la parte emocional. Si ustedes se ponen como grupo con una proyección netamente inteligente y abocados a un futuro mejor, van a conseguir un éxito rotundo. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, eso es lo que deparará el futuro para nosotros. Les recuerdo que hoy, mañana y pasado, aquí en Kibón, de 13 a 22 horas, los espera Montevideo Místico en la edición número 17. Buenísimo, Cami. Menos mal que dijo cosas buenas. Sí, nos puso fecha de vencimiento. Menos mal. Tres, cuatro años más. Y no teníamos que cortar el micrófono. No teníamos que cortar el micrófono.